Qué feo, de veras, cómo me pude haber enamorado de ti. Cómo no va a decir... Ándale, viejo. Muy buenas tardes. Queremos invitarlas, invitarlos a que vengan a ver un chauzazo. Se van a divertir tanto. Es con Diego y Fría. No, viejito, es al revés. Su Frida y su Diego. No, hay que decir su Diego y su Frida. Se oye más eufónico. Eufónico es tus chingados huevos que va a tener de eufónico. No seas protagonista, cabrón. Bueno, ya, Frida. Oye, es un homenaje que me están haciendo las taradas estas de las reinas chulas. No, que no se están haciendo. También yo cuento. No, me lo están haciendo. Bueno, yo también pintaba y estaba yo muy chingona. No, se han regodeado, desgraciado. Bueno, no, en un momento. Niveles de protagonismo están igual que tu chingado con este rol. No, nada más que la chingada. Que la chingada, ¿qué? Que la chingada, ¿qué? Tienen su Twitter y su Facebook. Por primera vez que me hacen un homenaje a mí, todo quiere salir tú en primera plana. Vaya. Ya bájale tres rayitas a tu protagonista. Ya lo voy a bajar. Ya cállate. Me callo, ya. Cállate y invítalos. Bueno, ¿me callo o los invito? No, pues cállate y invítalos, pero invítalos como Dios manda. Bueno, los invito como Dios manda que vengan aquí. Los jueves a las 9.30, aquí en Madrid, número 13. Y sin el cabrón arte, desgraciado. Y de buenas. Porque no hay Marx que por quien no venga. Frida y Diego están de vuelta. Mándale, Diego. 9.30 a los jueves. Ay, gordito. Gordito. A ver, ¿qué te costaba ser gordito? No me costaba nada, pero me estás gritando frente de la...